Comienzo el día con una sonrisa, con mucha alegría, con mucha esperanza. Comienzo el día, amando a la vida, con la confianza, que nunca es perdida. Hacer de la vida un poema, hacer que la vida sea bella, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de un poema una vida. Sigo navegando, sigo trabajando, con mucha esperanza, paso a paso andando. Sigo comprendiendo lo incomprensible, sigo entendiendo lo que no es entendible. Hacer de la vida un poema, hacer que la vida sea bella, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de un poema una vida. Comienzo el día, amando a la vida, con la confianza, que nunca es perdida. Hacer de la vida un poema, hacer que la vida sea bella, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de la vida un poema, hacer que la vida sea bella, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de la vida un poema, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de la vida un poema, hacer que la vida sea bella, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de la vida un poema, hacer que las cosas sean buenas. Hacer de un poema una vida, sigo perdonando lo imperdonable. Hacer de un poema una vida, sigo perdonando lo imperdonable. Comerse el día con sonrisa, os canto una canción amable. Ciencias de un poema, ser Planeo Lente. Sincronización Andrea